¡La única elección correcta! ¡Atacad! ¡Listo para patear caparazones! ¡Tío! Es una caja de conexión del metro. Si esto es sobra del pie, no usaron armas convencionales. Es imposible hacer este destrozo con una espada. April, ¿puedes verlo? Sí. Y recibo informes de más cajas destruidas por toda la red del metro. ¡Alguien está intentando que los trenes pierdan el control! Bueno, chicos. ¡Manos a la obra! ¡Sí! ¡A trabajar! ¡Tío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nunca pensé que el pie iba a caer tan bajo! ¡Hay que detenerlos de algún modo! Parece que el enemigo quiere transportar mercancía robada por el metro. ¡Os he enviado la ubicación! ¡Vamos! ¡A algunas zonas sólo se puede llegar en tren! ¡Si os perdéis y no sabéis a dónde ir, coged uno! ¡Algo! ¡Algo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fuerros de jada! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo habéis encontrado? Eso es mucho oro. Espero que no os impote trabajar un poco. ¡Sí! ¡Ha estado fenomenal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dice que trabaja en equipo este trozo? ¡Vamos! Analizad el terminal de datos, así descubriréis los planes del enemigo. Lo mejor del mundo, punto. ¡Venga, recupérate! ¡Oh! ¡Gracias! Lo necesitaba. ¡Venga, recupérate! Quería asegurarme de que estabas atento. ¡Vamos! ¡Contrólate un poco, tío! Has tardado lo tuyo. ¡Bien trabajo, chicos! ¡Bien trabajo, chicos! ¡Vamos! ¡¿Vamos, chicos? ¡Vamos! 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 Lo mejor del mundo. Punto. 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 Desactivad las bombas antes de que sea tarde. Punto. 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 Todas. Chicos, se han interceptado las comunicaciones enemigas. Creo que quieren destruir algo de la ciudad. ¡Retenedlos! ¿Los tenéis? Vaya. Detecto mucha actividad en una estación cercana. Os envío la ubicación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién dice que trabajar de equipo es de plato? ¡Vamos! ¡Eso me ha gustado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ha tenido que ser duro! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Funciona! ¡Entrad, chicos! Necesitáis conseguir información si queréis impedir que el enemigo haga lo que quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, chicos! Tenían datos sobre el paradero de Rocksteady. Si conseguimos más, sabremos dónde se esconde. ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo está a punto de atacar. Hay que detenerlo. ¿Quién dice que trabajar en equipo este platón? El enemigo está a punto de atacar. No, no es conmigo. 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 Han derivado a Leo Vues a tener que resolverlo los otros tres Tío, no me siento bien ¡Contrólate un poco, tío! Se me ocurrió darte la oportunidad de demostrar tus habilidades ¡Vamos! ¡Hace que se me ocurre! ¡Sí, ha estado fenomenal! ¡Contra unos apestó! ¡Persión completada! ¡Bien hecho, chicos! ¡Solv! 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 Me alegro de que mis enseñanzas os hayan servido ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no habéis visto nada, tortugas estúpidas! ¡No, zoquetes! La diversión no ha hecho nada más que empezar. ¿A dónde hay? ¡Caramba! ¡Se esfumó como una paloma! Aunque de paloma tiene poco este rinoceronte psicópata. ¿Qué es eso de que la diversión no ha hecho más que empezar? No hay tiempo para eso. Venga, tenemos que coger un tren. ¡Un trabajo excepcional! ¡Ahora preparados para el próximo reto!